los países siempre pueden estar peores eso es lo primero que te enseña la economía porque un país en sí no quiebra un país puede desintegrarlo que es uno de los objetivos de la revolución pero como sociedad siempre se puede estar peor en economía, siempre entonces, por eso es que estas cosas o las acabas o las acabas no puedes convivir con ellas daba risa oír una conferencia sobre economía en Venezuela sobre la economía en Venezuela después del COVID pero estos tipos son idiotas el problema no es el COVID Venezuela está destruida por el socialismo y eso es hacia donde hay que mirar hay que mirar el problema en profundidad real lo que le sucede a esta señora lo que le sucede a todo el aparato del país porque solo el aparato de empresa privada que aprendió a trasladar el costo a pesar de esta inalidad económica y darle algún tipo de beneficio a sus empleados es el que más o menos sigue andando el país en cuanto a administración pública funciona por inercia simplemente por inercia nosotros el país medio funciona de vez en cuando llega agua o de vez en cuando tenemos servicios de electricidad técnicamente por inercia no porque se esté haciendo el trabajo en ningún sentido entonces dentro de ese caos y en esa manipulación y todo el espacio que el gobierno estimula para que se haga todo sórdido sucio cochino para que todo tenga un negociado por debajo porque mucho de lo que se queda la administración pública trabajando con ese salario tan bajo es porque está obteniendo algún tipo de beneficio de su posición dentro de la administración pública ya sea gracias a un trámite o algún tipo de presión de beneficio político entonces la realidad es que eso es lo que hace la revolución va haciendo que el ciudadano involucione se envilesca dice